Bien, pues buenos días a todas y a todos y de verdad muchísimas gracias por estar en esta jornada que no en vano hemos titulado Ley Audiovisual Escuchando al Sector porque entendemos que ante este texto de nueva ley general audiovisual es importantísimo que estemos conociendo cuál es la postura de los distintos ámbitos del sector, cómo la ven, cómo podemos mejorarla, que es el compromiso que desde el primer momento que llegará al Consejo de Ministras y Ministros desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común expresamos. Quiero hacer unos agradecimientos muy ágiles y muy rápidos pero que considero indispensables tanto como siempre a los equipos de la Casa del Congreso como también a los equipos del Grupo Confederal de diseño, de prensa, de logística que hacen posible que tengamos esto con el formato y con la presencia y con la asistencia de todas vosotras y vosotros y que también se pueda seguir por el streaming. Especialmente también pues a Patricia Caro, a Irene Lingua, a Hugo García y a Marta de la Aldea con quienes muchos y muchas habréis hablado estos días para poder asistir. La importancia de esta ley y de este debate para nuestro grupo es clave porque se estará hablando de derecho al acceso a la información veraz, de derecho a la libertad de expresión y de derecho a la libertad de prensa y muchas otras cuestiones que en esta jornada esperamos que se puedan ir desglosando. Agradezco además la involucración de En Comú Podem, la involucración de Izquierda Unida y también de Podemos y de hecho pues estarán compañeros y compañeras moderando las siguientes mesas. Pero antes de todo eso y como apertura de la jornada consideraba también que queríamos dejar claro cuál es la importancia que desde el grupo le damos y nuestro portavoz del grupo parlamentario Pablo Echenique va a hacer una, no sé si breve presentación, breve presentación, intentará que sea breve para esta jornada porque sobre todo somos conscientes de que mediáticamente esto se ha centrado mucho en si lenguas y casi diría en singular, que si plataformas y casi diría también en singular y entendemos que esto tiene mucha más complejidad, mucha más profundidad que queremos abordarla y que para nosotras esto también es estar hablando de derechos fundamentales y le damos una importancia clave. Así que Pablo muchísimas gracias también dentro de la agenda por estar en esta jornada y hacer la apertura. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No llevo pendientes, pero casi. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí poder inaugurar estas jornadas. En estas jornadas me sumo a los agradecimientos y añado uno. Gracias a Sofía por liderar este tema en el grupo confederal que para nosotros, como ha comentado Sofía, es un tema muy importante. Para nosotros la producción audiovisual, los medios de comunicación, el debate público, por un lado la cultura, pero también la información, son políticas. Esto ya lo sabéis. Nosotros sabemos que el debate público, que la producción audiovisual, que la ficción, que la información, construyen relatos, construyen ideologías, ¿no? Aportan elementos a la ciudadanía para entender el mundo, para entender la sociedad y son, como decía antes, políticas, ¿no? Y nosotros, desde nuestro nacimiento, damos mucha importancia a este elemento de nuestra sociedad porque pensamos que configura la manera en la que vivimos, porque configura la manera en la que la gente piensa, configura la manera en la que la gente entiende la sociedad y configura la manera en la que la gente definitivamente vota también, ¿no? Entendemos por eso que este ámbito es de la máxima importancia y por eso, bueno, pues he querido estar aquí hoy también inaugurando estas jornadas para dejar esto claro, ¿no? Desde nuestro grupo parlamentario. Yo voy a ser breve, como comentaba Sofía, porque no soy experto en el tema. Sofía conoce el tema mucho más en profundidad que yo y en qué decirle vosotros y vosotras, ¿no? Desde nuestro nacimiento como fuerza política, como espacio político, siempre hemos entendido que las leyes hay que hacerlas preguntando a la gente que sabe. Y la gente que sabe, la gente que está a pie de calle, es la sociedad civil, es la gente que está implicada en los diferentes sectores. Y nosotros siempre hemos entendido que preguntar a los que sabéis es la manera de no equivocarnos. Es la manera de no equivocarnos. Cuando las leyes se hacen desde arriba o se hacen respondiendo a ciertos intereses de una élite pequeña, pues acaban siendo leyes fallidas, leyes que no funcionan, leyes que no mejoran la situación, sino que le empeoran. Y nosotros siempre hemos entendido que la manera de no equivocarnos es preguntar a los que saben y los que sabéis sois vosotros y vosotras por eso estas jornadas. Y por eso yo voy a ser breve, porque prefiero que se escuche la voz de los que, como digo, conocéis en profundidad el tema. Y nosotros estaremos tomando apuntes. Entonces yo simplemente quería empezar hablando de geometría parlamentaria y de correlación de fuerzas. De eso sí sé. De eso sí sé. En la campaña de Castilla y León, justo después de plantear una interesante dicotomía política entre comunismo o remolachas, Pablo Casado comentó que el presidente del gobierno es como drácula, que te muerde y te convierte en zombi. No en vampiro, sino en zombi. Y mientras tanto, Bram Stoker, pues, revolviéndose en su tumba. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque a la mayoría progresista y plurinacional que hizo posible la moción de censura y en cambio de gobierno en España, que ha hecho posible la investidura del actual presidente del gobierno y la formación del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia, que ha hecho posible por primera vez en muchos años dos presupuestos generales del Estado, pues, la derecha mediática la ha bautizado con un nombre que ellos entienden despectivo. Es la mayoría Frankenstein para la derecha mediática. Olvidando, quizás, del mismo modo que parece que no han leído a Bram Stoker, parece que tampoco han leído a Mary Shelley, ¿no? Frankenstein era, por lo menos al principio de la obra, un monstruo bueno, ¿no? Y buena es la mayoría progresista y plurinacional, y es buena, primero porque da estabilidad al gobierno, y segundo porque permite que las leyes puedan ser ambiciosas, y puedan ser valientes y puedan ir un paso más allá. Y, claro, nosotros tenemos la voluntad política de mejorar esta ley, ya lo sabéis, como vosotros y vosotras, y la mayoría parlamentaria actualmente existente lo permite. Lo permite, y de eso quería hablar, básicamente porque en estos momentos esta ley no tiene mayoría parlamentaria. Y las leyes, para salir adelante, tienen que tener mayoría parlamentaria. Y cuando una ley no tiene mayoría parlamentaria, el tránsito hacia tener mayoría parlamentaria pasa por negociar. Es así como funciona un parlamento en el que no hay mayorías absolutas. Y en estos momentos solamente hay dos mayorías posibles en el Congreso de los Diputados. Una es la mayoría progresista y plurinacional, es una mayoría viable, es una mayoría amplia, es una mayoría que da estabilidad al gobierno, aunque ya digo, esta ley todavía no concita el apoyo de esa mayoría, y eso nos va a permitir negociar. Y hay otra mayoría que no es la que quizás estáis pensando. La otra mayoría posible que hay es la que yo llamaría la mayoría M. Rajoy, la mayoría que hizo presidente a Mario Rajoy, una mayoría entre el PP y el PSOE. Esa es la otra posible. Porque la que nos han querido vender como posible alternativa a la mayoría progresista y plurinacional, la semana pasada ya vimos que más que mayoría es una no mayoría. A esta no le ponen un nombre despectivo en los medios de comunicación. A esta le ponen un nombre bonito, la geometría variable. Yo creo que le deberíamos cambiar el nombre a esta no mayoría. Yo creo que la deberíamos llamar la no mayoría Tamayo, después de lo que hemos visto. Y no solamente por los dos diputados transfugas de UPN, sino también porque Ciudadanos tiene abundancia de transfugas. De hecho, hay uno aquí en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos tenía diez diputados y ahora tiene nueve, porque uno se ha ido al mixto. Y también lo hemos visto en Murcia. Esa no mayoría se ha demostrado ya inviable. Con lo cual solo hay dos. Solo hay dos. La mayoría me apuntó a Rajoy, que todavía no se ha ensayado en este Parlamento, afortunadamente después de las últimas elecciones, y la mayoría progresista y privilinacional. Como es muy difícil que se intente ensayar la mayoría me apuntó a Rajoy, pues solamente queda una. Solamente queda una mayoría, que es la mayoría progresista y privilinacional que sostiene al Gobierno y en que ha permitido aprobar dos presupuestos generales del Estado. Y esa mayoría todavía no apoya esta ley. Y para apoyarla, pues habrá que negociar, porque es así como funciona en Parlamento. Y eso creo que nos va a permitir poder introducir todas las mejoras de las que vais a hablar en estas jornadas. Con esto quiero concluir. Es decir, evidentemente, nosotros damos mucha importancia a los medios comunitarios. Entendemos que esta ley no los protege, sino todo lo contrario. Damos mucha importancia a las televisiones públicas. Entendemos que esta ley no las protege, sino todo lo contrario. Damos mucha importancia a las producciones independientes de audiovisuales, ¿no? En el sector audiovisual. Entendemos que esta ley no las protege, sino todo lo contrario. Damos mucha importancia a la diversidad lingüística, ¿no? No solamente a las lenguas cooficiales, ¿no? Como comentaba Sofía, yo soy aragonés y en Aragón tenemos una lengua que no es cooficial, pero que también la queremos cuidar, ¿no? Porque solamente hay 50.000 hablantes de aragonés y no queremos que el aragonés desaparezca. Todo esto le damos mucha importancia. Queremos que esta ley proteja todos estos elementos y los haga florecer. Y, como decía, pues la actual correlación de fuerzas en el Parlamento creo, sinceramente, que lo permite. Creo que ahora vamos a una negociación entre diferentes grupos parlamentarios y en esa negociación el input que nos podáis dar de la gente que verdaderamente sabéis del tema porque trabajáis en el sector va a ser fundamental para nuestro grupo parlamentario y, por supuesto, vamos a ser un canal, como siempre, ¿no? Para llevar vuestras demandas y vuestras opiniones a esta negociación que, por fuerza matemática, se ha de producir. Así que, sin más, muchísimas gracias y muy buenas jornadas. Bien, pues hacemos un momentito un cambio en la mesa y comenzamos con la primera mesa donde vamos a contar con Manuel Chaparro y vamos a hablar de la ley audiovisual que queremos. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo las palabras a nuestro portavoz, a Pablo Echenique. Y en esta primera mesa, la ley audiovisual que queremos, lo primero que me gustaría también y si me lo permite el ponente, si me lo permite Manuel, es mandarle un abrazo muy fuerte y muy sentido a una persona a la que admiramos y queremos mucho en este grupo que es Ángel García Castillejo y a partir de aquí, pues agradecerle mucho la presencia a Manuel Chaparro Escudero. De verdad, es un placer que puedas abrir esta jornada, que podamos hablar de la ley audiovisual que queremos para el conjunto del Estado y que podamos también pensarla desde esas utopías y esos horizontes hacia los que no solo debemos caminar sino que debemos darnos cuenta que no serían tan lejanos y que no hay que andar, como decimos en Asturias, torgándolos, ya que se mencionaba lo de las lenguas propias y de momento la de Asturias sigue siendo propia, pero cualquier día les damos una sorpresa y es oficial. Manuel es periodista, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense, es catedrático de Periodismo en la Facultad de Comunicación de Málaga, donde además ha sido vicedecano entre los años 2002 y 2016, si no me equivoco, y es el fundador y director, ha sido director durante 36 años de la Red de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, la EMA-RTVE. Además es director del Grupo Laboratorio de Comunicación y Cultura con Andalucía y ha publicado, entre otros, y simplemente aquí ya doy fe de varios, la democratización de los medios, sorprendiendo el futuro, claves para repensar los medios que habitamos, la distopía del desarrollo, que sería este que tengo aquí. Es además, ha trabajado en cooperación, en investigación y docencia en distintos países de Latinoamérica y además es consultor de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en Bolivia y Guatemala. Y es presidente de la Asociación de Investigación en Comunicación y MEDEA. Y de verdad es un placer y un lujo, Manuel, que estés esta mañana con nosotras y que podamos hablar de esa alería audiovisual que queremos para lo que tenemos unos 30 minutinos que puedes gestionar como tú quieras. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues. Gracias por la generosidad de la presentación. Ya ven por qué. Quizás no peino canas, pero peino ideas, ¿no? Porque con el tiempo se van dejando en el lugar, pero no las ilusiones. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder debatir. No siempre se tiene esta ocasión y a lo largo de esos 30 y tantos años que uno lleva peleando en leyes, en reformas audiovisuales y en todo esto, pues pocas veces ha habido cercanías a grupos parlamentarios e incluso el poder venir a esta sede a debatir. A reuniones con grupos parlamentarios independientes, sí, pero no a un debate en el que pongamos en común lo que cada persona piensa, ¿no? Y buenos días a todas. He consultado con Nebrija antes de venir y me ha dicho que puedo utilizar el femenino genérico, puesto que él también dijo que somos personas. Entonces, las personas somos todas. Luego, buenos días a todas. Gracias. Gracias, gracias, porque si no, no veo. Bueno, me uno al agradecimiento a Ángel García Castillejo y quiero homenajear también a Enrique Bustamante Ramírez, que se nos marchó el año pasado. Y creo que muchas de nosotras no estaríamos aquí sin la voluntad firme en la defensa de la política pública que hizo el catedrático Enrique Ramírez y periodista. Y creo que Enrique Bustamante fue un factotum en lo que la reforma aquella de la red de televisión pública, que luego ha ido tropezando con muchos impedimentos, pero que ha hecho que a través de la plataforma Tele de Todos, que yo digo Tele de Todas, lógicamente, tengamos la firme voluntad de mantener este espíritu por defender el espacio público, que el espacio público no es solamente de los medios públicos, y con esto empiezo ya la intervención, sino es el espacio público del espectro radioeléctrico, que es propiedad de todas nosotras, no es de uso privativo. Dicho esto, creo que estamos hablando de bienes comunes, no de otra cosa. Es lo que la ley tendría que tener en cuenta, que hablamos de bienes comunes para el bien común. Y este es el principio básico que la ley debe de observar. Si no partimos de este principio, creo que entonces vamos a discutir sobre qué ganan unos y qué ganan otros. Y yo creo que si la ciudadanía no gana con esta ley, si no es el centro, si no es la centralidad en la ley, estamos perdiendo democráticamente. Y si en democracia es importante las leyes que reflejan el principio de la educación universal, de la salud universal, pues exactamente la ley de comunicación visual es el centro para no demoler al resto de la sociedad. Y no se puede sentir uno en una democracia plena si no tenemos una ley audiovisual apropiada de esos tiempos. No la hemos tenido nunca. Es una oportunidad de tenerla por primera vez, porque la ley de 2010, como ya sabemos, fue insuficiente, tuvo mucha debilidad y mucha flaqueza, y además fue reformada sin consenso, por lo poco bueno que tenía, por el partido de Mariano Rajoy. Y no quiero hacer un discurso político, solamente quiero hablar desde el sentido del bien común, desde el sentido de la ciudadanía, que ese es el enfoque, en el que todas deberíamos estar de acuerdo y todas deberíamos estar centradas. El problema es que a partir de que el espectro radioeléctrico nos pertenece a todas, esta ley parte de una primera debilidad y un primer foco, y es que viene de un ministerio que se llama Economía. Claro, entonces la matriz es económica, es tecnológica y económica, y donde está la tecnología, donde están las TIC, parece que solamente hay dinero y no hay ciudadanía detrás. Por eso hemos acabado por definir a las redes sociales como las que están interactuando en la virtualidad, y hemos olvidado que las redes sociales son las de la calle, las de toda la vida. Entonces, cuando el mercado y las tecnologías nos definen los usos sociales, estamos perdiendo territorio, estamos perdiendo la calle. Y en esta ley tenemos que recuperar el valor de la ciudadanía. Luego, no es que no sea importante que el Ministerio de Economía no participe, porque aquí se mueve mucho dinero, muchas inversiones, muchos puestos de trabajo. Claro que sí, esto hay que ser conscientes, pero no puede ser que cultura, o que igualdad, o que otros ministerios se queden al margen de esta ley, o el Ministerio de Transición. Por favor, porque si no cambiamos la narrativa, por más políticas importantes que tengamos, por más políticas democráticas de medio que tengamos, si el lenguaje sigue siendo el mismo, estaremos incurriendo en los mismos errores. Y esto es básico. Y la ley entra muy poco en narrativas. Y esto es muy importante. Pongámonos que conseguimos tener la mejor ley, la que democratiza todo el espacio radioeléctrico, la que permite que las plataformas funcionen pensando en la ciudadanía, la que permite que estemos, como os recomienda la UNESCO, en una igualdad de los tres tercios, sector comunitario, primer sector, segundo sector, tercer sector, pero que seguimos contando las realidades de la misma óptica. Si no cambiamos el lugar de donde nos preguntamos, como dijo en su día el maestro Martín Barbero, no conseguiremos cambiar la sociedad distópica que estamos construyendo. Y esto es un problema del que tenemos que ser conscientes. Cuando hablamos de los problemas de salud mental, no tenemos en cuenta hasta qué punto el discurso de los medios están corroyendo y están deteriorando más la salud mental de nuestra sociedad, del conjunto de nuestra sociedad. Esto no es algo que uno se invente, esto es una realidad como un templo. Hace muchos años, cuando se pusieron en marcha aquellos programas de gran hermano, en una reunión con gabinetes de psicólogos, me dijeron que si los informes que habían hecho sobre lo que afectaba contenidos como este a la sociedad se conocieran, esos contenidos se prohibirían directamente. Hasta tal punto, nos hemos acostumbrado tanto, nos hemos anestesiado tanto, que ya parece que esto forma parte de la normalidad y que no podemos negar. Y que como a la gente le gusta, pues que hay que seguir emitiendo. Claro, cuando a la gente solamente se le da casquería para comer, pues acaba comiendo casquería y gustándole la casquería exclusivamente. Si el Masterchef no es vegano, pues seguiremos comiendo como estamos comiendo, ¿verdad? Entonces, hay otras muchas opciones sociales y aquí no se dejan ver. Bueno, aquí estamos ante un problema que obedece, márcame la hora, porque voy por la segunda línea de mi esquema. O sea que, obedece, pero, mientras diga cosas, ¿verdad?, que lo que quiero es provocar algo, pero, aquí ha habido una ausencia de políticas públicas de comunicación trabajadas del consenso. Entramos en democracia, ya saben en qué año. Estamos en 2021, la primera ley que reunió y que compendió todo lo que afectaba a los medios audiovisuales empezó en 2010, hasta esa fecha no tuvimos, y ya tuvo que ir contra remolque. Y esta ley no afrontó el problema de la concentración, flexibilizó los intereses de mercado, permitiendo que las cadenas de radio por primera vez se legalizaran como tales, eliminando a los medios locales y de proximidad, esto hay que tenerlo en cuenta, en este país jamás se han concedido licencias a cadenas, en radio, en televisión sí, pero en radio no, y lo que tenemos son cadenas. Esto es paradójico. Y la ley del 2000 tuvo que venir a decir, sí, se pueden asociar al rutinar en cadena, pero al reconocer este derecho eliminamos la localidad y la proximidad, de manera que los medios locales en radio comerciales prácticamente han desaparecido y hoy solamente están representados por lo comunitario y por lo público local, con las debilidades que todas conocemos, pues porque no tienen suficiente apoyo. Esto no es decir, es que está en contra de las cadenas, no, no está en contra de las cadenas, pero es que la ausencia de políticas públicas ha hecho que el mercado sea el que busque las soluciones, y las soluciones, cuando no había cadena, pues yo me monto la cadena, ¿verdad? ¿Y son legítimas? Sí, son legítimas, pero habrá que retroceder para ver de qué manera recuperamos los medios locales, porque son indispensables en la construcción de la opinión y la construcción de los territorios. Si no conseguimos tener una opinión de territorio más cercano y no conseguimos incidir desde abajo, desde lo local, no construimos globalidad. Esto es fundamental. Estoy de acuerdo con lo que decía el diputado hace unos instantes de que la sociedad es quien creaba antes el relato y este relato trascendía en narrativas que se convertían en fundamentales a través de los mediáticos. Hoy el relato lo hacen los medios y la narrativa no la construye en los medios y debatimos en lo que dicen los medios y no sobre lo que dice la calle. Esto es un grave problema. Esto, cuando hay elementos mediáticos de proximidad, no ocurre, porque en la proximidad sí existe ese debate y en la proximidad se conseguimos trascender. Y verbalizar la opinión y tener tribunas donde expresarse aquellos que queremos, aquellas que queremos, es fundamental. Y si este principio se niega, pues estamos ante una dificultad para reconocer que estamos en un sistema de libertad de expresión plena o como decía un ilustre de libertad de excreción que es muy diferente. Lo decía Boyoming, ahora me he acordado, que es muy irónico pero bien el caso. Bueno, es decir, que tenemos muchos elementos en contra, hay que jugar, hay que ver cómo la ley se ha ido transformando a medida que el mercado pedía solución y no se le daban. Al problema de la emisión en cadena de radio, pues tenemos que los límites a la concentración accionarial se han ido eliminando. Empezamos en la ley de televisión privada por poner un 25% accionariado máximo al cabo de los años cuando Telefónica por mediación de quién sabemos compra Antena 3, el límite se sube por decreto al 49%, superando el 25%, se superó el 25%, pues cambiamos la ley, ¿verdad? cuando Telecinco creo que fue compró el 100% de su canal de televisión, pues el gobierno dijo, no, no se puede, no, no, cambiamos la ley y lo llevamos al 100%, no importa. Cuando el capital cruzado hace que haya accionistas que están en todos los grupos, pues no importa, esto es libre mercado. Entonces, por esta regla de tren nos da igual tener una ferretería que tener medios de información. Este es el problema, es decir, las leyes, las políticas públicas de comunicación han ido a remorque de lo que el mercado en su momento necesitaba, no de las demandas de la ciudadanía, no de lo que la ciudadanía necesita, que es pleno medio libre. A partir de aquí, la directiva 2018, que es una oportunidad para cambiar la ley, ¿qué tesitura nos plantea? Pues simplemente ante una única tesitura, es la de adaptar nuestra legislación a partir de la llegada de las plataformas. O sea, lo demás no habría ni por qué tocarlo, reforzarlo en todo caso, pero también es verdad que otros países lo han hecho así, han dicho, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cambiar esto de las plataformas? Bueno, nuestras leyes funcionan bien, ¿no? Nos metemos en el tema de las plataformas, estos son los mínimos que exige la Unión Europea, que es el 30% del dominio de la lengua de Europa, productos cultos y tal, y han llegado a más, pero nosotros nos hemos metido en hacer una reforma que tendría que ser revolucionaria y que cuando la leemos, y esto lo hemos discutido mucho en encuentros con el Ministerio de Economía y con la Dirección General de Telecomunicaciones, no solamente reitera las fallas del 2010, sino que los incrementa. Es decir, si en el 2010 se nos dejó que el servicio público quedaba solamente en la obligatoriedad de los medios de titularidad pública y que los medios privados son de interés general, esta lo mantiene. Pues esto no puede ser, porque esto permite que los productos que se emiten puedan ir en la línea de lo que estamos viendo. ¿Qué utilidad tiene la mayoría de los contenidos que vemos o que podemos escuchar, sobre todo en televisión? Pues en la mayoría de los casos muy escasos y pobres. Y dependen de la voluntad de las operadoras. Dependen de la voluntad de las propietarias. No dependen de las necesidades de una sociedad. Y dependen de la rentabilidad económica que un producto facilita. Pero a partir de ahí, pues la ley, la directiva, ¿qué es lo que te dice? Pues en principio adecuar el espacio europeo a las competencias de las plataformas, regular la distribución de vídeos por Facebook y YouTube, pero hay otros aspectos importantes que también recoge que deberían de ser objeto. La protección de menores frente a la violencia y la incitación al odio y al terrorismo, me parece que hoy día es fundamental reforzar esto, todo ese tipo de contenido que se nos escapan. Los nuevos límites a la emisión de publicidad en la televisión, ya sabéis que estos nuevos límites no son límites, sino son una regulación total y absoluta, porque lo que te dice es que el nuevo límite es que tú puedas concentrar la publicidad en prime time de todo el día, porque no está el límite, o sea, es una forma de eufemismo a la hora de hablar, ¿no? Pero nosotros asumimos esto de la directiva y lo trasladamos al texto de la ley, con lo cual la saturación y la exposición a la publicidad cada vez es más brutal. Reforzar la regulación de autoridades subvisuales independientes, la corregulación y la autorregulación, este es el gran problema de las políticas públicas en este país. Es decir, igual que las narrativas son importantes, no disponer de una autoridad visual independiente nos ponen en jaque, porque es como tener el mejor código de la circulación y no tener vigilantes ni sancionadores, pues no funciona. No me ven, pues aparco en doble fila, no me ven, pues aparco en la acera, no me ven, pues aparco en el badendredo discapacitado porque en un momentito no me ven y me salto al semáforo y esto es lo que ocurre. Entonces, no tenemos una democracia adulta en este sentido y no tenemos un órgano independiente, está la CNMC pero ya sabemos que con una competencia muy débil que cuando se le ha dicho al Ministerio, oiga, las competencias que se atribuye para sí el Ministerio de Economía trasládense a la CNMC o a como se llame, si se llama CEMA o como se llama Autoridad Audiovisual Independiente del Estado Español, pero hay que hacerlo, este salto hay que darlo, es como, además, el Gobierno no se da cuenta de que se hace un favor a sí mismo porque ¿cómo el Gobierno va a intervenir sancionando a un medio? Es partidismo, ¿verdad? Aunque fuera legal y aunque tuviera todos los argumentos, se le iba a acusar de ser partidario y si hay una autoridad audiovisual que lo haga de manera independiente, nos quitamos este problema, el CSA en Francia le quitó la licencia en su día a Berlusconi, a la CINQIEN, se lo quitó, a Telecén, perdón, se la quitó por incumplir el contrato de la adjudicación de licencia, no lo hizo el Gobierno de Francia, si lo hubiera hecho el Gobierno de Francia lo hubieran atacado por ir en contra de la libertad de expresión, por atentar, no, lo hizo el CSA aplicando la ley, esto es lo que queremos en este país, tener un buen código, tener una buena regulación, pero que sea aplicable, que los operadores no tengan la tentación de saltárselo porque les sale barato, las operadoras, perdón, la protección a los menores, la forzada regulación, el etiquetado de los contenidos audiovisuales, yo diría que el etiquetado de los contenidos audiovisuales, pero además el etiquetado de los medios, yo creo que en sus páginas web todo el mundo debería de ser quién es, uno se hace en sus páginas web, ¿quién soy? ¿quién es? Aquí no, uno entra en las páginas de las operadoras y no sabe quién es, ¿y quién es? ¿quiénes son los accionistas? ¿quiénes son los accionistas? ¿quiénes son los accionistas? ¿quién es? Yo me compro una lata de paté y tengo más información que cuando veo un programa de televisión, no puede ser, ¿verdad? Yo puedo elegir envellenarme si el paté está caducado, si la marca es, y puedo elegir envellenarme viendo un producto audiovisual que es zafio y que es tal, pero quiero saber quién me está envellenando, tengo ese derecho, entonces el etiquetado debe ser pleno en todos los sentidos. Y hay otra cosa en la que insiste mucho la directiva y es en la alfabetización audiovisual. Y insiste, oiga, alfabetización en competencia, sí, pero sobre todo en habilidades, sí, para ser prosumidor, pero sobre todo en competencia, en capacidad crítica. Si no alfabetizamos a la sociedad críticamente, ante el consumo audiovisual estamos expuestos. No es lo mismo alguien que es consciente de lo que está viendo y hace un consumo crítico que lo hace con el relajo del divertimiento del circo y que luego va reblandeciendo nuestra materia gris. Esto es básico. Entonces, en la ley, si la alfabetización mediática no se liga a los compromisos del Ministerio de Educación, no sirve para nada. O sea, si la alfabetización mediática en esta ley no dice que debe de haber asignatura desde la enseñanza básica en las escuelas dirigida al consumo crítico de contenidos audiovisuales, ya sea en plataformas, en abiertos, no sirve para nada. Y esto es básico. Si las operadoras no se comprometen a invertir también en alfabetización audiovisual, pues tampoco estamos agradecidos a nada porque esto es corresponsabilidad. Esto forma parte de la corregulación y de la autorregulación. Las operadoras deberían tener interés en que sus audiencias tuvieran capacidades críticas y no fueran borregas y borregos. Esto es fundamental porque si no pensaríamos que solamente somos productos de interés para la publicidad que se nos emite. La opacidad del negocio jurídico, pues las oportunidades del 2010, voy a donde tendríamos que entrar aquí, la opacidad del negocio jurídico. Se permite la compraventa de adjudicaciones, o sea, yo accedo a una licencia, a un título habilitante, a partir de que me presento a un concurso con otra persona y yo gano. Y ahora este derecho se lo vendo a otra persona. O sea, que el chiringuito de la playa que yo estoy ocupando porque lo he ganado en concesión, voy y lo vendo. Estoy privatizando la playa, estoy privatizando el espectro, convierto esto en negocio jurídico. Ahora mismo hay muchas emisoras que no se sabe si son en propiedad de los que fueron adjudicatarios, si están funcionando en régimen de alquiler, si están funcionando en régimen de asociada y no sabemos si están vulnerando los límites de la concentración que establece la ley. Es imposible. Entonces te dicen vayas al registro. Yo me voy al registro y es imposible saber que quien está emitiendo en ese momento es el adjudicatario, es la persona que alquila o la persona que se asocia y se afilia. Pero si sumo lo que oigo, el número de antenas, yo creo que los límites de concentración se traspasan. Pero no tenemos etiquetaje. Me queda un minuto. Diez todavía. Es una maravilla. O sea que la concentración es algo a superar. Se estableció en el 25% en el caso de la radio en 2010 porque ese era el límite en el que se estaba en ese momento. No vamos a tener el dedo en el ojo al mercado. Aquí estamos. Pues esto es lo que vamos a legalizar. A las televisiones, pues que siempre y cuando nos superen el 27% del mismo ámbito de cobertura en el duopolio de la audiencia. Pero es que dijimos también que íbamos a ir a dos múltiples en este duopolio y estamos en dos múltiples y algo más. Cambiemos el proyecto de ley y pongamos que cada operadora puede tener dos múltiples y medio o tres múltiples y ya jugamos a futuro. ¿No? Y nos curamos en salud. No tenemos que estar reformando. Esto hay que ser conscientes y no es ir en contra del negocio. Es simplemente jugar a favor de la ciudadanía y permitir que el negocio sea limpio. No es otra cosa. Escasa o nula la independencia de autoridad visual. Bueno, esto ya lo hemos hablado. La privatización está en la excepción de los canales públicos autonómicos. Esto fue una reforma que hizo el Partido Popular en 2012. Que de pronto porque había algunos gobiernos autónomos interesados en decir que los canales autonómicos no les interesaban, caso de Madrid y Valencia, pues dijeron oiga, cámbienme la ley y por decreto donde decía que no se pueden privatizar y que no puede ser la gestión tiene que ser directa pues ahora puede ser indirecta y se pueden externalizar. Creo que salvo Murcia nadie lo ha hecho. El resto en Madrid le interesaba mucho el control político del medio. Aquí también tenemos un handicap de la independencia de los canales de los medios públicos en los cambios de gobierno. Esto también es una realidad ante la insistencia de una autoridad individual competente independiente y claro esto no se cambia ahora. La ley de 2010 casi se aprobó por consenso. Algún partido nadie se opuso. En el 2012 se cambia un artículo por decreto y ahí se queda y ahora se ratifica. No solamente eso sino que al amparo de un decreto del decreto 2 2020 de la Junta de Andalucía que muchos lo peleamos y lo llevamos a constitucional y lo hemos estado peleando insistentemente se decía además que derivado de la interpretación del cambio normativo los canales públicos locales también se pueden externalizar. Yo alucino. Es decir una comunidad autónoma tiene competencia para sacar a concurso canales privados porque va a sacar a concurso el canal público si no quieres el público no lo utilices pero no cedas estas licencias. Ya tenemos ya tenemos una vía para tener canales privados en radio pero ahora resulta que también queremos quedarnos con los públicos porque algunas cadenas interpretan que hay un desequilibrio en el número de licencias y que la forma de hacerse de incrementar su parque de licencias es ofrecerle al ayuntamiento el coste cero en la administración del servicio público porque lo van a enganchar a su cadena. Qué subterfugio ¿verdad? Pues esto no puede ser. Esto no aparece esto aparecía en el primer anteproyecto lo hemos conseguido que no aparezca esperemos que no vuelva a aparecer pero hay que retotraer la externalización de los canales autonómicos. No puede ser porque por esta vía belusconizamos el país totalmente todo será privado y mañana pues la televisión española pues nos está sobrando nos sacaremos a concurso que aquí aquí choco con algo cuando hablamos de los bienes comunes con algo que decía una premio nobel mujer de economía que ya es difícil ¿verdad? Eleanor Ostrom que ganó el premio nobel por una teoría que es que pasa por desapercibida y es que la forma de administrar los bienes comunes puede ser privada pública y desde la sociedad comunitaria y ella en su tesis demostraba que cuando la sociedad administra los bienes comunes funcionan mejor que cuando hay administración privada incluso cuando hay administración pública luego también tendríamos que buscar aquí soluciones estudió un montón de modelos o estudió ejemplos ancestrales incluso para demostrar que la ciudadanía sí sabe administrar y de hecho si los medios comunitarios siguen insistiendo aun en contra de todos los impedimentos legales será porque también saben administrarlo como para estar al frente esto llevamos años diciéndolo y defendiéndolo y es completamente injusto porque ahí sí que se está construyendo ciudadanía día a día y se están abriendo tribunas públicas eso es otro aspecto de la ley los derechos de acceso desaparecen en esta ley desaparecen por completo la sociedad civil no puede solicitar participar en contenidos ni con apoyo de los técnicos y periodistas de los medios públicos ni sin apoyo y también en los privados y por qué no pero si el espectro eléctrico es de todas nosotras por qué ni vete de ellos también derecho a tener espacio de acceso en los canales si igual ganan hasta audiencia igual ganan hasta audiencia si es lo que les importa pues no se está dispuesto a experimentar con esto y no es un experimento en lo público sino un derecho que no se puede vulnerar de esta manera y en este caso y casi terminando la nueva narrativa sensible a lo que decían los discursos ecodependientes a la protección de la naturaleza porque se dice pues el respeto a los derechos humanos o tal oiga el respeto a los derechos humanos a la etnia a la diferencia de género y a las razas la palabra raza aparece como siete veces en el puesto de ley pero yo creí que ya no había razas ¿no? ¿no? hay una sola raza ¿verdad? pues se equipara etnia y raza en el texto de la ley o sea hay algo más antiguo hay algo más desfasado pues yo creo que tendríamos que ir a defender otra forma de contar otra narrativa más ecosocial que nos ponga y que nos prepare y que nos sensibilice ante las transformaciones que nos exigen en estos tiempos eso es fundamental no podemos seguir pensando en el Sálvame sin que la opuesta Sálvame sea como lo hacemos ¿no? ya está la regulación a la exposición a los mensajes publicitarios que afecta a la salud mental si no lo hacemos estamos hay muchos anuncios que no deberían ni de emitirse se está vulnerando por completo y no se tiene en cuenta y hay un aspecto que se recoge en la ley que defendimos mucho y que en ese libro que tiene Sofía que le he dado hicimos una investigación muy en profundidad en el de transparencia mediática y era a la rentabilidad social es decir a mí siempre me parecía curioso que la economía que es una ciencia social tuviera indicadores matemáticos para decirte cómo funciona qué maravilla ¿verdad? y nosotros en comunicación pues no hemos sido capaces de crear un indicador matemático que nos diga cuál es la rentabilidad social del medio y nosotros hicimos la apuesta de crearlo y ahí detectamos dónde están las fallas a través de diferentes variables pues creamos este indicador es bonito porque la ley menciona la rentabilidad social en los medios como un indicador pero ni define que es la rentabilidad social que es lo que hemos pedido oiga entre la definición porque la ley andaluza de 2010-2018 si lo hace aquí no lo ha hecho incluya la definición y dígame a qué vincula la rentabilidad social la va a vincular a la renovación de la adolescencia la va a vincular a que si cumple si tiene un buen nivel de rentabilidad si vas a disponer de publicidad institucional o algo te tendrá que penalizar si no tienes rentabilidad tendrá que venir el hombrecito gris del FMI en comunicación para decirte mira no estás cumpliendo luego te vamos a mantener en cuarentena hasta que cumpla yo creo que nos debemos de comprometer con este tipo de cosas es fundamental para la ciudadanía la obligación del servicio público frente al público ya lo he dicho y por favor la financiación de la radio televisión pública no puede quedar supeditada al beneficio de las operadoras privadas ni de las teleco ni de las de televisión no puede quedar en nuestra televisión paguemos las vías canon o paguemos las vías impuestos y ya se acabó el problema no dependamos de esto si se le quiere cobrar un impuesto sobre los beneficios a las operadoras privadas que se le cobre y así a lo mejor tenemos que pagar menos impuestos indirectos para contribuir a la red de televisión pero no puede ser que quede supeditada sus ingresos a lo que se le recaude esto no es sano esto no es normal porque además con la opacidad que existe pues a ver así estamos así estamos que a veces hemos estado haciendo el indicador de renta de vida social aplicado a las televisiones y encontramos a veces más compromisos informativos y de investigación en algunos canales privados que la televisión pública pues claro si es que no les dejan si es que si es que estamos bueno a veces no es cuestión de dinero a veces es cuestión también de voluntad de creatividad y de tener ganas pero hay quien hay quien desde lo privado a veces y esto es un canto a que lo privado también hace las cosas bien y gana audiencia haciendo las cosas bien no hay por qué hacerlas mal ni facilonas ni cutres y ahí el índice de rentabilidad indicaría oiga haciendo las cosas bien también tiene usted un buen indicador y también puede usted presumir y las conclusiones esta ley habla de derechos y obligaciones habla de seguridad jurídica pero siempre de perspectiva de las operadoras y pero no debe de hablar de derechos obligaciones y de seguridad jurídica de la ciudadanía porque esto no se tiene en cuenta y por ahí deberíamos de empezar ¿verdad? Cambiemos el acento bueno por ir concluyendo yo creo que este país gaste poco o mucho en investigación se hace mucha investigación sobre medio y se escucha muy mal entonces esto es dinero que se tira de un saco roto no nos pidan a las universidades al grupo de investigación investigar si luego no lo van a escuchar porque parece que aquí o se investiga del COVID y de las telecos y de los big y del big data o lo demás no sirve absolutamente para nada oiga las ciencias sociales somos parte parte de las innovaciones sociales parte de las innovaciones que una sociedad necesita y aquí hemos gastado muchos años y es hora de que empiecen a aplicarse para evitar el deterioro social que hoy estamos observando a mí me preocupa cuando hablo con mis estudiantes en la universidad lo que les preocupa a ellos el nivel de deterioro mental lo digo de verdad porque el debate está presente en las clases hay tembleras hacia esto los consumos que se hacen y los imaginarios que tienen de lo que quieren ser profesionalmente del futuro que ahí me darán ganas de decir mire yo pongo la lata de gasolina aquí en la puerta y empecemos de nuevo o sea es cuando me dicen oiga que usted es un antisistema usted es un anticapitalista digo a ver yo no me he definido pero claro cuando uno está de acuerdo con muchas cosas del sistema pues lógicamente es fácil que te digan que eres un antisistema pues de muchas cosas soy antisistema es que esto es anticapitalista pues si es que hay cosas del capital con las que no puedo estar de acuerdo o sea pues vale pues no pasa nada ¿verdad? pero lo de la lata de gasolina lo digo metafóricamente ¿eh? entro todos los días en las aulas con el mayor respeto y trato de incidir y de provocar ideas y de seguir peinando todas las ideas que pueda salir de aquí para tratar de aportar lucidez y cuesta mucho trabajo porque entre lo que nosotras decimos en clase y lo que se ve luego en los canales hay un mundo de distancias y dice profe ¿para qué me dice esto? si luego están haciendo pero profe si es que es esto pero si es lo que se hace es esto pero profe ¿por qué me corrige? bueno si es que claro es una disociación tan distópica ¿no? de la que no somos conscientes y quienes tengan hijos pues sabrán de qué estamos hablando hijos e hijas decía Agua Ventura de Soiza que vivimos tiempos convulsos y que o nos hacemos preguntas fuertes en este momento o con preguntitas débiles solo vamos a tener soluciones débiles y parchecitos y aquí las preguntas son fuertes para poner soluciones fuertes y definitivas esto es fundamental terminaría diciendo diciendo aquello de Galeano de Eduardo Galeano ¿verdad? si queremos que se nos cocine en nuestra salsa o queremos elegir ¿no? cuando el chef convoca a todos los a todos los animales de la granja y le dice hoy pueden ustedes tomar la gran decisión de su vida ¿y cuál es chef? pues se pueden decidir en qué salsa quieren que se les cocine entonces uno levanta una patita y dice y si no queremos no, no, no no entendió es que hoy pueden tomar esa decisión y no otra oiga, pero si no queremos que no se entera o sea, no dejemos que se nos cocine en nuestra propia salsa esto es fundamental y por último pues acordándome de 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 por qué las tecnologías son gran parte del problema que hoy tenemos hay un problema de soberanía la tecnología parece que es soberana las tecnologías no son neutrales y no son neutrales porque no se las gobierna esto es fundamental o somos capaces de legislar sobre las tecnologías o las tecnologías serán quienes gobiernen y el entomólogo Edward Osborne Wilson dijo aquello tan bonito de tenemos emociones del paleolítico instituciones medievales yo diría que trasnochadas por no pasarme y tecnología de dioses y esto es extremadamente peligrosa porque estas tecnologías no están reguladas y se escapan a veces al control de los gobiernos y aquí hay que empezar a tener esa conciencia y esto empieza por educación medios sanos que cuiden la sociedad por favor el cuidado de la sociedad es fundamental en los contenidos no podemos pedir que las casas lo hagamos si los medios no consiguen hacerlo y a partir de ahí seamos sensatos las tecnologías no son malas pero hay que saberlas utilizar y no llamarle redes sociales ya está bien ya está bien esto queda para el mercado y el marketing son redes virtuales y no pasa nada mi red social puede utilizar una red virtual para amplificar su conocimiento y sensibilizar más pero yo no voy a estudiar la red de mi barrio que es social y epidérmica por una red virtual y hoy día pues el metaverso que nos propone es este ¿verdad? bueno pues muchas gracias y no sé si he cumplido lo que se pedía pero gracias a todas muchísimas gracias Manuel ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa escuchando al sector que va a estar moderada por la compañera Sol Sánchez y hago mientras las compañeras preparan todas las cosas para la siguiente mesa hago una pequeña cuña una referencia que hacías Manuel respecto también a la responsabilidad social y hemos desde el grupo confederal hemos hemos mandado a relaciones con las cortes una propuesta de ley de nueva una nueva ley de publicidad institucional precisamente para estar también reconociendo cuando hay esa responsabilidad social y cuando hay ese valor social por parte de los medios para sobre todo no estar con el dinero de todas y de todos financiando aquellos medios que son negacionistas de los derechos humanos que son negacionistas de la crisis climática que son negacionistas de otras cuestiones simplemente que haya un organismo que tiene que ser independiente que esté regulando todo eso damos paso a la siguiente mesa y de verdad Manuel muchísimas gracias gracias a nosotras gracias gracias gracias